Ibiza Global TV Joffer, venía en el coche así un poco con ganas de pararme y darle al cuerpo Gracias, gracias Me ha encantado, te he estado escuchando un rato mientras hacía tiempo para recibir a Tom y a Marco Never Dogs Para este programa especial que comenzamos ahora mismo Celebrando los 50 radio shows de It's All About The Music Y también dando un poco la bienvenida a la temporada, pretemporada, plena luna llena Buena compañía también, Sebastián Ledger en el estudio de Ibiza Global Radio, hello Un mito, sí señor Y todos aquí unidos, cogiendo ambiente y comenzando este radio show de hoy en directo desde los estudios de Ibiza Global Radio Welcome everybody This is Never Dogs, Tommy and Marco live on the studios here at Ibiza Global Radio In the White Island, enjoy Bye-bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo estamos pasando muy bien. Unos chupitos por aquí. Buena música. Estamos celebrando. Hemos tomado un chupito. Estamos celebrando la 50 edición de It's All About The Music Radio Show. Esto es prácticamente un año. Ya llevábamos trabajando desde antes con MusicCon desde que empezó su aventura en Amnesia. Que por cierto, apertura, ya. No, no, solo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te comes out? Necesitando un chupito. 19, perdón. Sí, 12. Cierto. Y disfrutando de la música en directo desde los Estudios de Ibiza Global Radio hasta Medianoche. Medianoche de luna llena. ¡Vamos allá! It's all about the music radio show 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 It's all about the music radio show